¡Canté! 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 Llegamos a romper luciendo bien elegante La disco se desplandece cuando brillan los idiomas Sé que quiere fuego la chamaca Se pone bien demoníaca Si nos venga tanto paca, junto a Daddy Pues nuestro ball party Vamos a romper la disco Está que pilla mi zona, reguliándola con pico Conocimos pa la calle y nos quedamos con to' Conocimos pa la disco y nos quedamos con to' La canta quiere ganar tiempo pa' que le de conto Y si te quiere el payaso, pues te pasamos el tronco. La rata quiere el gallego, pa' que le esté junto. Y si te quiere el payaso, pues te pasamos el tronco. Seguí por el sentido, las gatas quieren fuego. Y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' hueco. Seguí por el sentido, las gatas quieren fuego. Poco en bandera, mami, y después no veo. Mira quién llegó, soy yo, el dueño del party. Papi Alta, Mister Kachancari. Siempre activo, no me gusta la pala. Y con un flow más puro que el perico de Cali. Ya no me cabe a un sueño más en el pasaporte. Cantarles el dinero, pa' mí es un deporte sin corte. Le damos duro al que se ponga torpe. Un letazo, patria, marquillazo y golpe. Y estamos duros, no jugamos. Contamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuerte, socio, sin ir al chín. Repartiendo reggaeton de Puerto Rico a bebé. Estoy mal, socio te está mal informando. Tú no ves la hostia que yo ando. Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas, pero no sabes lo que estamos facturando. No hay luna, no hay luna llena y salimos a cazar. Aú, digo, es en su alrededor que vamos todos pa' allá. El tractor como la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó. Oh, 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 oh. Tola que también en esa pega, no se sabe quiénes son. Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío, un par de flores mi piscío Ya estamos bailaditos, muchas botellas como bien a disco Ella tiene mucha fuerza, muchos chistos, pero no se como más cuando salga visto Mi beso fue tu cuerpo para romper la discoteca Yo busco una lobita con el cuerpo de Aleti como baila Tú, así es que me calientas, me son su peso que me saben a menta Ando con la ría, el mago, pues se inventa, con canto, capón y gringo, mil puntos cuarenta Los mando con el cangre y el dueño de la imprenta Somos los duracos, así que paganos la renta Hemos aprendido a jugar con fuego, quieren fuego, fuego, fuego caliente, les metemos Si esta la intensidad pa' enviarlo hasta el cielo, les metemos, la hacemos, canto los sesos Los Lobos Gringo, cómenos Abra cadabra y doble lomo, me encanta la forma en que yo te sobo En el frente de tu jebo yo te robo, yo ando con la letra, el mago Tu gatito es un flojo, no rompe discoteca, ahora se llaman Los Lobos Los Lobos Estamos en el mío, el que nos ande con nosotros está jodido Le doy dos cruzas y lo remato en el piso, chico Ustedes son hijos míos, llego al dúo de la historia baby La casa pa' la disco con los Goodfellas, mucho, mucho brose y treinta botellas Una once kush, me la fumo completa, masacre musical, control de la discoteca Shorty mano arriba le gusta mi flow de ronco, quiere más swing tranquilo yo se lo pongo Yo así la perreo, pa' que siente el tronco Y me hago el loco, piche como Randy Johnson Un piquete fuerte, homie, what you think? Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince Pero se confunde y te meto el clip Y cuando ves el flash, doy la cámara a clip El capitán del equipo, Young David G Cela con la torta, Alex Rodríguez A mí no me tocan, me voy por encima Casa en el check como una bomba de Hiroshima Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Un par de flores, mi piscito, Young David Ya estamos bailando a la disco, muchas montañas como bien al disco HIV, mucha pala, mucho chiste Que se como macamón que salga a visto Young David G I have more than Un par de paris que se desbordan Hasta la jaja bruza la manda a pintar de Jordan Ya lo saben Pero cuando la vean, la identifiquen A ver si sobra a voz y le derriten Ellos dicen que me falta Y yo estoy tan cabrón que de meterme a la cabina El micro y el produce tan cambiado Ella me dice demonio, dame duro en la pista Me va a mirarme los ojos como el exorcista Dale rico y con odio, bajala más lento Yo llego a la disco, me paro en la skin Y parece que estoy en el centro en el momento Tu gato ha visto con cuánto yo entro Y lo fácil que sería mañana sacarlo por noticiendo Tengo un mensaje pa' tu combo Prende el saldo y ponle en el pique Yo estoy pegado sin bajar los zippers Y desde ese gaga, gagan Cuando el mago le manda por Twitter Tengo un mensaje pa' tu combo Prende el saldo y ponle en el pique Yo estoy pegado sin bajar los zippers El combo del caeda Sale el demonio, tiburón y se esconde, flipa El hombre más influyente por la revista Times y CNN Tu puedes clonearme pero no tienes mi hene En resumidas cuentas, esto no es el más que suene Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene Pa' que la botella me dice mi combo comienza a peliculiar Como si hubiéramos ganado la serie mundial Me fui para el espacio con los de la Nazi De nuevo a romper el beat del hombre clutch Que necesitan los Miami Readeres famosos Si, si, me han hablado de ti Ti tiene nombre y apellido ¿Quién? Mr. Warby ¿Viste? Soy el rey de los views Tú, man, por ocasiones vígeno Sobrepasan mis previews Con mi caro new por el avenue Voy gritándole tos en mi dios Oh, fuck you, yeah, no La flota bien activa De Ferrari, Cadillac Con mafula de Guira Somos en la calle de la autoridad Siente el peso de mi voz Con Chivete llego el boss Pa' los vines, soy veloz De la tarima, thank you, boss Tu combi no vale ni un penny Y hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en Terry De Europa a Sudamérica y USA Prestige el disco duro Lo quiere hasta mi game Llegamos a la disco Tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Uva le vio negrificio Again Ya estamos bailaditos Y hasta muchas patrillas como bien al disco D.I.B. Mucha falda, mucho chistro Desde Chombo, Macamon Nunca salga mi historia Nunca salga mi historia Comandando en la brea Cartel Records Donde se escribe la historia Masacre musical Los Lobos Real G for life The most powerful rookie Flow Factory D.I.B. 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 Los de la NASA